Otra ciudad cualquiera, te detrás de abajo en la escalera, y no intentes volverla a subir. En una de esas, puedo ser yo el gran amor por el que reza. Y yo les contesto, bueno, pues saludos, me acaban de pasar la transmisión. La transmisión de mi madre, ahí está con los managers platicando, y aquí estamos al puro tirante. Les voy a dar un poco un tour de la parte de atrás, del escenario, por ahí vamos a subir, entramos por ahí, y pues el público ya espero que esté del otro lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Echale! ¡Echale! ¡Dejemos de así! ¡Echale! 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 Ya no saben la tormenta que está allá afuera. De verdad que Edith es una mujer súper profesional porque está literalmente cantando bajo la lluvia. ¡Echale! Miren. Oigan. Pues la neta yo ya canté ya terminé. pero miren el nubio que se ha caído y es que volví y yo moriría si yo fui y yo te he reído no ha dejado de cantar y la gente no se va y aquí el invitado especial es una más y nada el campeón de campeones y es que aquí estamos a la gente del escenario gozando todo no ha dejado de cantar y yo le pongo y yo le pido como no se confió no te llamas y yo le pido y yo le pido y yo le pido que no te llamo y yo le pido que no te llamo muchas gracias muchas gracias que no te llamo quiero vivir con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!